Tweet, mayor que, mayor que dos muertos y once lesionados en las últimas 24 horas nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que dos muertos y once lesionados en las últimas 24 horas y Alvin Norberto Fonseca Mejía, de 22 años, murió la noche del jueves, Tras impactar su moto contra un equino, informó la subcomisionada Nora Romero, jefa de la policía de Acoyapa, Chontales. Al menos dos motociclistas fallecieron y once personas resultaron lesionados al verse involucrados en accidentes de tránsito, registrados durante las últimas 24 horas, en Chontales y Managua. Y Alvin Norberto Fonseca Mejía, de 22 años, murió la noche del jueves, tras impactar su moto contra un equino, informó la subcomisionada Nora Romero, jefa de la policía de Acoyapa, Chontales. La subcomisionada Romero expresó que recibieron una llamada telefónica en la que reportaban un accidente en el kilómetro 109 sobre la carretera hacia el municipio de Acoyapa, y al llegar Fonseca Mejía estaba fallecido. Al momento del accidente, la víctima se trasladaba de Lóvago a Acoyapa pero el caballo se le atravesó en la vía. Datos preliminares de la policía de esa localidad, determinó que Farlin José Sequeira, de 28 años, quien también conducía otra motocicleta, minutos antes había impactado con el mismo equino. Sequeira resultó lesionado y fue trasladado al centro de salud de Acoyapa. La policía investiga el accidente, además tienen el equino como evidencia y con el fierro van a establecer quién es el propietario. En Ciudad Sandino mientras, Domingo Ezequiel Hernández García, de 47 años de edad, murió de manera instantánea, luego que se estrellara con la parte trasera de una rastra que ingresaba a una ferretería, situada en el kilómetro 11 de la carretera Nueva León. La víctima conducía la motocicleta con dirección Managua-Ciudad Sandino, mientras el conductor de la rastra esperaba que el vigilante abriera el portón para poder ingresar al local. Según Edi Gutiérrez, en el camión trasladaba madera pero sufrió un desperfecto mecánico, el cual reparó y a la hora de ingresar a la ferretería fue cuando ocurrió la tragedia. La policía de tránsito se presentó al lugar para investigar las circunstancias en que ocurrió el accidente, luego remitió el cadáver al Instituto de Medicina Legal. Choque de rastra contra bus Al menos 10 pasajeros resultaron lesionados cuando el autobús en que viajaban a Cucrajil se estrelló contra una rastra. El accidente se registró a eso de la medianoche del jueves en el kilómetro 137 de la carretera Managua, El Rama. El bus circulaba de Managua al El Rama y la rastra venía en sentido contrario y en el accidente el conductor Franklin Méndez quedó prensado, expresó Ricardo López, ayudante del autobús. Veníamos normal cuando el chofer de la rastra venía descontrolado. El chofer del bus hizo lo que pudo, hizo lo posible, para que no hubieran muertos, manifestó José Luis Lacayo, quien resultó con heridas leves y viajaba como pasajero. La Cruz Roja trasladó a los 10 lesionados al Hospital Escuela Asunción de Juigalpa. La Cruz Roja trasladó al Hospital Escuela Asunción de Juigalpa.